International Love International Love Si se termina la noche Y se hace de día Y yo quiero seguir estando En tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro en los altos Si hay que escalar una montaña a la escala Si hay que caminar en la calle yo camino Estar con vos es mi destino Si hay que saltar un muro bien alto Si hay que escalar una montaña a la escala Si hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Acariciendo la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Acariciendo la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasándola bien Amor no es mucho, amor no es poco Pasaremos la luz, bajaremos los focos Amor no es mucho, amor no es poco Subí la palmera y bájame los cocos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza yo tampoco Amor, sí, sí, amor Si se termina la noche y se hace día Yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte entender ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro no salto Si hay que escalar una montaña a la escala Si hay que caminar en la calle yo camino Estar con vos es mi destino Si hay que saltar un muro bien alto Si hay que escalar una montaña a la escala Si hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Recaricia de la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Recaricia de la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Estás conmigo pasándola bien ¡Suscríbete al canal! Internacional, Internacional, Internacional